Este viernes 25 de junio se han clausurado los talleres para personas mayores que el Ayuntamiento de Azuqueca ha organizado este curso. Tras el retraso del inicio de estas actividades por la situación sanitaria de la COVID-19, que se pusieron en marcha cumpliendo con todas las medidas de prevención marcadas por las autoridades sanitarias, la Edil de Igualdad de Oportunidades, Piedad Agudo, ha agradecido la confianza, el compromiso y el esfuerzo de todo el alumnado. Este curso se han impartido en el Centro de Ocio Río Henares sesiones de memoria y estimulación cognitiva de nuevas tecnologías y de informática, a las que han asistido 60 mayores en grupos de tres personas como máximo. En el caso del taller de memoria, como novedad, el alumnado ha realizado los ejercicios en tablets de uso individual y con el apoyo de una pantalla táctil e interactiva de 65 pulgadas. Estas actuaciones forman parte del programa Digitalizando a nuestros mayores y han supuesto una inversión cercana a los 14.600 euros. De cara al próximo curso, el plazo de inscripción en los talleres se abrirá del 1 al 15 de julio y del 1 al 5 de septiembre. Las solicitudes podrán tramitarse de forma presencial en la Consejería del Centro de Ocio o bien a través de la página web del Ayuntamiento. Las clases de memoria se retomarán a finales de septiembre y el resto de propuestas, nuevas tecnologías e informática a primeros de octubre.